La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ha Resucitado Seguimos en el Evangelio de San Mateo, solo que ahora en el capítulo 28 y los versículos del 1 al 6 Dicen estos versículos Pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado como dijo Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos Se logró en la cruz y se confirmó en la resurrección de Jesús Hay una cita que aparece en el libro deseado de todas las gentes En la versión que aparece en nuestro material es la página 728 Dice así Cuando Jesús estuvo en el sepulcro Satanás triunfó Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba procurando tener preso a Cristo Se airó Acervadamente Cuando sus ángeles huyeron Al acercarse el mensajero celestial Cuando vio a Cristo salir triunfante Supo que su reino Tendría fin Y que él Finalmente Moriría Claro La resurrección de Cristo Jesús Es lo que selló y le dio el golpe decisivo a Satanás Para decirle Eres derrotado Finalmente Y para siempre Veamos ahora algunos versículos Que Confirman Que él resucitó Y confirman también La intervención prácticamente De la Deidad En este acto De la resurrección Veamos San Juan 10, 17 y 18 Dicen así estos versículos Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me quita Sino que yo de mí mismo La pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Y este mandamiento Y este mandamiento Recibí Dijo él De mi Padre San Juan 11, 25 Una tremenda declaración De la fe cristiana Yo soy la resurrección Y él dijo Y la vida Y en Hechos 2, 23 y 24 Se dice así A este Entregado por el Determinado consejo Y anticipado conocimiento De Dios Prendisteis Y matasteis Por manos de Inicos Crucificándole Al cual Dios levantó Y en Romanos 8, 11 Dice Y si el Espíritu de Aquel Que levantó a los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Y hay otros textos más Lo que estamos diciendo Es que Ha resucitado Fue la expresión De victoria Sobre el pecado Y la Deidad entera Estuvo allí Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Celebraron Esa resurrección ¿Qué lecciones Para nuestra vida? Dos lecciones El hecho de que Hayan dado Mucho dinero A los soldados Para mantenerlos Callados En la resurrección De Cristo No impidió Que los mismos soldados Fueran testigos De la poderosa Resurrección De Jesús Y dos El mismo Jesús Está sumamente Interesado En ver tumbas Vacías Cuando Quedarán Cuando Él venga Por segunda vez Esta debe ser Nuestra mayor esperanza Para encontrarnos Una vez más Con nuestros seres amados Que en vida Entregaron su vida A Cristo Jesús Dios te bendiga Quedarán 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 Death ק